Yo te voy a ayudar a vengarte de It. Haciéndole una broma. Una broma. Le dijimos a It que tú estás embarazada. ¡Embarazada! Pennywise Show. ¡Ay! ¡Eseín! ¿Cómo lo veo? Ahora muestra mi cara. Y me rompió mi máscara favorita. ¡Ay, que me encanta mi nuevo cabello! ¡Ay, siento que me veo linda! ¡Ay! Pero no me gusta esta cara. Ni siquiera con el maquillaje me veo mejor. Y esta nariz no me gusta. ¡Ay! ¡Cómo lo veo! Pero voy a hacer algo para vengarme de It. ¡Ay! ¿Pero cómo? ¡Venganza! ¡Ay, vale! ¡Me asustaste! ¡Sí! ¡Me quiero vengar del boli! ¡Mira lo que hizo con mi cara! ¡Me quitó mi máscara favorita! ¡Oh! ¡Sí! ¡Pero yo te puedo ayudar! ¿A ayudar a qué? ¡A vengarte de It! ¡Ay! ¡Sí! ¡Claro! ¡Si tú le ayudaste a It! ¡Para quitarme mi máscara! ¡Es que para ganar más suscriptores en el canal! ¡Ahora me vas a ayudar a mí! ¡No! ¡Es que dijo que sí! ¡Yo lo ayudaba a él! ¡Me he dado una cajita feliz! ¿Qué pasó? ¡Él no me ha pagado! ¡No me he dado una cajita feliz! ¡Uy! ¡Ese! ¡Uy! ¡Eso te pasa por hacer negociaciones con ese payaso tramposo! ¡Uy! ¡Pero yo te voy a ayudar a vengarte de It! ¡Sí! ¿Y cómo? ¡Asíntele una broma! ¡Ah! ¡Una broma! ¡Ah! ¡Claro! ¡La tengo! ¡Mira! ¡Vamos a cerrar la casa y timbramos y salimos a correr! ¡Ah! 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 ¡Flan! ¿Cuál? ¡No tengo plan! ¡Froclgenommen! ¡Froclama! ¿Qué? Le dijimos a It que tú estás embarazada. ¡Ah! No Encebren pero yo no estoy embarazada todavía. No. Pues te colocamos acá Mira... Ah! O sea... Como de mentiras para que se asuste. ¡Sí! ¡Qué buena broma! Listo. A ver dale. Pero... No, Valena, esto está como muy grande, eso no me cabe. Entonces, un bebé cuadrado. Un bebé cuadrado. Vale, es que todo ya está muy grande. Es más chiquito, es más chiquito. ¿Cuál? Es más chiquito. ¿Sí? Es más chiquito. Es el mismo, Lila. No, este sí sirve. Pero, ¿y, Blila? ¿Vas a decir que estoy embarazada hace cuánto? ¿Cómo? Dices que hoy te hiciste la prueba y que estés embarazada y hace dos días te embarazaste y ya. Ya. Y, a ver, espérate que es que me cabello. Me encanta mi cabello nuevo. Oye, pero si me veo como muy embarazada, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Bueno, voy a ir a ver qué está haciendo Hito, ¿ok, Lila? Bueno, ve y yo me sigo arreglando como para verme más natural. Pero mira, aquí se te ve todo así. No, no te preocupes, me voy a arreglar tú, Lila. Y mira, se está haciendo despacio. Es un tramposo. Va a ser frío. Es mi primera vez que le hago una broma a Hito. Bueno, Hito se está preparando para grabar su video, miren. Aquí está. Así que, vamos. Hito. ¿Qué estás haciendo? Hola, Feli. Estoy aquí preparando algo. Una sorpresa que tengo a mis suscriptores en mi canal. ¿Qué? Estoy haciendo la letra de una canción de una parodia que voy a sacar. Espero sacarla pronto. ¿En serio? ¿Una canción para tu canal? ¿Y tú qué haces con esa cámara? No estoy grabando un video para mi canal. Ok, vale. Entonces, déjame terminar esto y ahorita voy a grabar. Así que, por favor, no me vayas a hacer ruido. Te lo pido, por favor. Ok. Gracias, Vale. Chao. Que te vaya bien. Te lo pido. Dice que una canción para su canal. Bueno, voy a poner cámara de seguridad para grabar la reacción de It cuando le digamos que Lila está embarazada. Va a ser muy épico. Lila, Lila, ven. Está todo listo. Sí, Vale. Listo. Mira la pancita que me armé. ¿Cómo se me ve? Uy, se te ve súper chévere. Ay, no sé qué es que hasta me daría linda embarazada. Sí. Bueno, ya tenemos esta cámara y esta cámara. Y ya tenemos la pancita de Lila. ¿Cierto, Lila? Y se ve muy bonita. Así que piensa hasta el final porque no se pueden perder ni un minuto, ni un segundo. Sí, tienen que ver cómo It va a sufrir un poquito. Listo, ¿qué me pasa si llaman? ¡Quita, Canela! ¡Quita! Vamos, Canela, vamos, bájate. ¡Bájate, bájate! ¡Ist! ¿Qué pasó? Ven un momento, por favor. ¿Qué quieres, bolete? Dije que iba a grabar. Sí, pero es que es rapido, 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 ¿sí? Es que... Es que... No, cálmate, es que es algo muy importante. ¿Qué? Pues es que yo no sé cómo decírtelo. Pero simplemente habla. ¿Qué bien, Lila? Ya, ya, ya. ¿Qué estás ocultando, Lila? Es que no es tan fácil, Lila. Lo que pasa es que... Pues yo no sé cómo pasó. Ay, ¿un hombre? ¿Otro payaso? Pues... ¿Puedes ser otro hombre? Sí, tal vez. ¿Cómo así? Pero... ¿Por qué otro hombre? Yo te abrí un momento en mi corazón, Lila. No, Lila. No. ¿Ah, Lila? Algo así, pero no es un hombre, no es otro payaso. No, no es otro novio, ni otro amor, no pienses mal. O sea, siempre empezando a la peor de mí, oye. Pero entonces, ¿de qué están hablando ustedes? Es que no les entiendo nada. Es que Lila te voy a contar algo súper importante. Es que no es tan fácil de decir. Si fuera tan fácil, pues ya te lo digo y ya. Pero es que... Es que no sé cómo decírtelo. Ay, Lila, que no sé. Estás como loca y tú estás peor, aunque tú siempre has estado loca. ¡Habla en casa! 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 Bueno, ya, ya, ya. Es que la verdad no sé cómo decírtelo. Entonces, mejor te lo voy a mostrar. Mira. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Pero qué te comiste? ¡Eh, no te comió nada! ¡No te comió nada! ¡No te comió nada! ¡No ves que Lila está embarazada! ¿Para qué? ¡Embarazada! 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 ¿Pero así qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Qué te hace como así? ¡Tú vas a tener un hijo! ¿Pero? Pues ya lo teniste. ¡Ay, no! ¡Dios mío! Todos los proyectos que tengo, tengo toda una vida por delante. Soy un payaso joven. Hasta la tuya empezando un nuevo proyecto en YouTube. Oye, pero ¿cómo así? Pero es que, mi amor, así que nos íbamos a casar. Tanto te rompiste a tener un hijo conmigo. Sí, mi amor. Pero es que no es el momento todavía. Hasta ahora estoy empezando un nuevo proyecto, como te digo. Y ahora sí me voy a poder grabar videos porque tengo que alimentar al bebé, cambiarle pañales y todo eso. Y primero, si lo primero es el bebé, después yo y tú. Tú tienes que hacer eso porque yo todavía soy una niña chiquita. Sí. ¿Quieres grabar el plavado? Sí. ¡Ay, no! ¡Ay, ya! Tranquilo. No exageres. Ay, ya, no llores. Sí, cálmate. Además, tenemos que dar tu otro noticia. ¿Sí, otro noticia? Venga, me digas, ¿qué vas a un gemelo? ¡No! ¿Qué hechizos? No. ¿Qué es eso? ¿Son cuatro? De pronto. No, no, no. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Hasta aquí llega mi cámara de YouTube. ¡Ay, ya! Cuando el niño oye o niña y lo que sea, tenga un año, tú ya puedes continuar con YouTube. Pero tienes que dejarlo. ¿Qué palabras tan motivadas las tuyas? Vale, gracias. Me siento mejor. Ay, ¿por qué te vamos a dar otra noticia, Otoria? Sí, pero hable rápido. Pues, ¿es una abuela? ¿Una abuela? ¡Ay! 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 ¡Creo que yo voy a nacer! ¿Cómo se va a nacer? ¡No, no, 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 no! ¡Es una abuela! ¿Es una abuela? ¡Sí! ¡Está bien pasada! ¿Es una abuela? ¡Sí! ¡Ay, qué alivio! ¡Ay! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.